Dependes de ellos. Confías en ellos. Tienen que trabajar una y otra vez. Con cuidadosa atención y mantenimiento, el equipo está diseñado para manejar el estrés y la tensión masiva del trabajo. Pero, ¿qué pasa con las personas que los rodean? Con el peso de trauma y sufrimiento repetidos, los socorristas pueden experimentar depresión, trastorno de estrés postraumático y, en algunos casos, pensamientos suicidas. Sorprendentemente, los primeros en responder tienen más probabilidades de morir por suicidio que en el cumplimiento de su deber. A menudo es difícil notar o detectar cuando se necesita ayuda, por lo cual es importante prestar mucha atención a la condición de quienes los rodean. Si usted o un socorrista que sabe que está sufriendo y necesita ayuda, dé el primer paso. Haz la llamada. Habla con alguien. Incluso los más fuertes requieren cuidado y atención. O se desgastan. El trabajo es difícil y, al igual que el equipo en el que confías, es importante reconocer cuando necesitas la atención para continuar de ejercer tu deber. Visite vdh.virginia.gov-make-the-call para obtener más información. ¡Gracias!